Señores, hoy le quiero pedir que pase con nosotros a Óscar Ocampo, Rancho Los Destructores, de Julián Blaguerrero, sí señor. Así es que ahí está, señores, señores. Y por ahí pase mi compadre el payasito. Órale pues, ahí está, chichado. ¡Hasta, chichado! ¡Hasta, chichado! ¡Más si yo, hombre! ¡Aquí viene ese recuerdo, negro! ¡Vamos a ver los 집 ¡Vamos a ver los délidos! ¡Hasta, chichado! ¡Hasta, chichado! ¡Siega, baja, baja! ¡Échalo! ¡Échalo más barco, chichado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Denquenos solos, hijo! ¡Denquenos solos! ¡Vamos a ver! ¡Sí, señores! ¡Vamos a ver! ¡Denquenos solos! ¡Veremos solos como equipo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale la posición! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ap genauso! Es la número diez, si le corresponde al suavecito. ¡Fuerza! 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 ¡Ay, deténtelo! ¡Y aquí está esta cabeza llamando al suavecito! ¡Caiquito, desencuyendo su cuerpo! ah 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!